6 de la mañana con 44 minutos y en este momento hacemos contacto con nuestra reportera María Esther Chávez quien se encuentra en el mercado América, el norte de Quito, para conocer los precios de los víveres en ese centro de abastos. Adelante María Esther. De mujer a mujer. De mujer a mujer, así es. De mujer a mujer, muy buenos días, Cintia, Steven, amigos y amigas televidentes que nos acompañan por la señal de Telerama Noticias. Muy buenos días. Así es, me encuentro en el mercado América ubicado aquí al norte de la capital, un lugar muy importante, un mercado bastante céntrico en el cual acuden bastantes personas a comprar en dicho lugar. Sin embargo, en esta ocasión vamos a conocer, se habla de cierta suba de precios en productos, en especial de aquellos productos provenientes de la costa, ya que el fenómeno del niño ha dejado ciertos estragos, se habla de esta suba de precios, también se habla de escasez de ciertos productos. Entonces, vamos a conversar con una de nuestras caseritas que se encuentra aquí en el mercado América. Cuéntenos, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Chugulí, represento aquí al mercado América. ¿Cómo le va, Adriana? Cuéntenos, se habla de esta posible alza de precios en ciertos productos, en especial de aquellos que vienen de la costa. ¿Cómo está el panorama aquí? Bueno, lo que se refiere a productos de la costa, no todo el producto ha subido de precio. Algunos se mantienen en su mismo precio, como es un ejemplo la yuca, se mantiene en el mismo precio. Pero nosotros aquí en el mercado América seguimos laborando, manteniendo, manteniendo los mismos precios de los productos que no ha habido alza. Entonces, nosotros nos estamos manejando con el mismo precio económico, tratando de nosotros también a la gente, a los que a diario nos visitan, mantenernos en el mismo precio, ya que no podemos nosotros especular. ¿Cuál es el producto que ha subido así de forma considerable el precio? El producto que más ha subido es la paitenia. Eso es lo que está un poco elevado el precio. ¿A cuánto costaba antes el quintal de la paitenia? El quintal de la paitenia normalmente hay de dos clases, la peruana y la paitenia la nuestra. La nuestra estaba en un valor de 36 dólares, la peruana 42. Ahora en día está en 55 dólares la paitenia la nuestra, la ambateña, y la peruana está más o menos 65, 70 dólares. Y en cuanto a la escasez de dichos productos, porque no sé, se habla de escasez quizá en el plátano verde, en cosas que provienen de la costa. ¿Hay dicha escasez o todo está normal por aquí por el mercado América? No, no hay escasez, todo está con normalidad. Como le menciono, en algunos productos sí hay una alza de precio, pero no es que no haya. O sea, hay producto con normalidad, todo igual. O sea, no se mantiene igual. Claro, vemos aquí en su puesto que usted tiene bastante surtido los productos, vemos acá la parte de la yuca. Me hablaba que un poco ha subido tal vez el plátano verde. Sí, el verde, lo que es el maduro, la papaya, eso ha subido. Pero el limón, lo que es la naranja, la yuca, eso se mantiene en el mismo precio. No ha habido. Pero usted está acomodándose a los precios para que la gente venga a comprar aquí en este lugar, me comentaba. Sí, o sea, nosotros tratamos de, como decir prácticamente la palabra del comerciante, ¿no? Acomodar al caserito, tratar de no ahuyentar por el tema de los precios. Nosotros nos mantenemos tratando de acomodar al cliente el producto para que pueda llevar. Nosotros estamos manteniendo los mismos precios. Claro, está en lo que no está tan caro para nosotros también. Pero de ahí nosotros seguimos igual, de la misma manera, tratando al cliente. Igual se les hace una invitación a todas las personas que vengan a seguir comprando aquí en el Mercado América y que seguimos con los precios aún manteniéndonos en el mismo. Claro, y recordémosle también a nuestros televidentes que no hay dicha escasez de la que se está hablando. Al contrario, como decía nuestra casera aquí, los precios van a ser acomodados al bolsillo de cada uno de ustedes, queridos televidentes. Así que la invitación de aquí de parte de mi querida caserita Adriana está hecha. Pueden venir, comprar todo acomodado al precio y al bolsillo de cada uno de ustedes. Yo me quedo con más información en estudios y compartiendo muchas más noticias en esta mañana del jueves.